Ah, toda la alta comida ¿Por qué no la dejamos? No, tú eres David Díganle a Mario ¿Qué? ¿Oh Mario? ¿Qué? No Díganle a Mario No, traemos la de una vez Kevin No, traemos la de una vez Bueno, mona, vaya Vaya pues de Mario Háganle, ¿qué hubo pues? Háganle, mona A ver pues, para allá ¿Qué hubo pues? Para allá, para allá A mí no, a mí no No, ya, ya es muy poquito La mona mora Allá está Mario Ya para adentro ¿Se está cagando? De la que acabe tranquila Háganle, yo pues Háganle No, no, vale Háganle, pues, mona Háganle Háganle Yo pues, para allá Háganle pues Yo pues Y cómo se cierra Mario Sí Sí Ah, bueno Se salen todos Un día o tres Esas se salía ¿Cuántas las van a llevar? Ah Va a traer el tarro Va a traer el tarro Va a traer el tarro Otra, otra Usted es el vaquero bravo Va a traer el tarro Hace caso, ¿no? Sí, sí, sí Milagro ¿Y ese por qué está bueno, Mario? Ah, este Se amarra lo que se sale Y se va a poner Para la calle Andar ¿Sí? ¿Este es del mosco? Sí, ese es el tarro Ah, el mosco Volviendo De la detra Ahora más rato, ¿no? No, se llama Ese de amarrao ¿Sí? ¿Cómo hace para Echarse? No se echa, sí Sí Y esta gran También, hijos, acá Vendió este antío Yo sí No, 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 no No, no, no No, no, no 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 ¿Sí? ¿Es cierto que la mona Ya pinta a comer en esto? Sí, sí, sí Chau, Mario Chau, Mario Chau, Mario Chau Chau